¿Están las Pipes? No. Yo no contaba con ese pequeño tema, ¿sabes? Se ha llenado. Ahí no. 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 De hecho, sí que puedo... No. 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 Ya veré que hago yo con esto. Lo que sí que tengo claro es que no me gustan los aldeanos estos. Lo que tendría que hacer es pillar a este. Hola. 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 ¡Gracias! Para hacer un Breeder Madera Necesito Uno de estos Necesito Esto Vale ¡Gracias! Entonces Aquí Aquí es donde viene el experimento ¿Dónde? Sí Aquí es donde viene el experimento Aquí está Aquí está Sepo, que sepo Va a cultivar patacas Patatas ricas ricas Patatas 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 ricas ¡Suscríbete! Y ahora una incubadora Gana No tanto drama No tanto drama No tanto drama ¿Ves? Y ya está No tanto drama 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 Ah, sí, sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no